... Bueno, pues estamos de vuelta y como le dijo, no sé si fue Cayetana Álvarez de Toledo a Carmena o algo así, no te lo perdonaré jamás, Carmena, cuando no sé qué culpa tendría Carmena, aparecen los Ríos Magos vestidos de una manera distinta a la que van vestidos normalmente, si es que hay alguna forma normal de que hayan vestido los Ríos Magos, pues yo también le tengo que decir a Paola, no te lo perdonaré jamás, que no me hayas dejado ir con Alfredo Afamara a pegarme el bañito y quedarte por aquí. Con estos dos muchachos tan simpáticos que nos acompañan. Lo siento, pero aquí tenemos que sufrir los dos, yo tampoco he podido ir. Pues nada, José Ramón Sánchez, que viene directamente de la delegación del diario Canarias 7, el delegado insular del diario Canarias 7, ha pasado una noche larguísima, al igual que todos nosotros, después de haber pasado un sábado también larguísimo, pero ya se ha llegado aquí, tienes el corazón bien, las pulsaciones bien, mantienes por lo que estoy viendo el pelo, fenomenal. Sí, sí, después de sufrir con este escudo, ya el resto, si hemos pasado a esa prueba, lo demás ya... No, lo otro no era sufrir, sino cansancio acumulado, ¿no? No, sí, sí, eso sí que se nota la imagen, anoche, como comentaba antes de empezar con el programa con Paola, el recuento de Cabildo se demoró, el cierre fue ya sobre las 4 de la mañana, y aparte de ahí, ponte a escribir, él me hizo papel dejándolo vislumbrando que la cosa estaba empatada y luego ponlo a hacer en la edición. Yo tenía, esos secretillos de la profesión, tenía dos noticias hechas. La victoria del mediador Escorujo y la victoria de... Mira, yo incluso estuve una hora... Déjame que salude a Mingo, que hoy no ha tenido Magazine, así que la gente lo descubre por primera vez hoy. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Muy buenas. Es claro, es que yo venía con mi ping de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero claro, José Ramón me viene con la camiseta, con lo que... Sí, oye, hoy digo, una edición especial, o maneja todo lo que se ha sacado este año, es un acuerdo entre la Unión Deportiva y Kooligan, que además se agotaron, salieron en Navidad y se agotaron, pero yo tuve la virtud de sabérmela agenciar prontito. ¿Y estos de aquí no regalan nada? Cuando el Barça gana la Liga, el es pobre el mundo, todo el día la bufanda, el Barça... A la mejor de la próxima semana. Como estaba la elección. Es el único partido que ha unido a PP, a Vox, a Colisión Canaria, PSOE... Bueno, escucha que esta mañana ha habido ya visita a Tenor y demás, y ya como siempre, el obispo auxiliar, que es la alegría de Gran Caida, digo, perdona, es Unión Deportiva de Las Palmas y es de la provincia entera, como poco, si no es la reunión... Pero digo que es el único partido... La libertad, para que todos pensen... Es igual que cuando fue al Madrid, de Gran Caida, de España, todo el mundo diga de Madrid. Pero a ver, ese obispo que yo sepa es la de toda la provincia de Gran Caida. Canadiense de Canadá. Canadiense y además con Rubicense, que también tiene que ver mucho aquí... Bueno, pues nada, que llega al centralismo de Gran Canaria y al final es todo suyo, me cae en la mano. Total, que estaban todos allí, efectivamente, con la Unión Deportiva de Las Palmas, como no puede ser de otra manera, y al final, oye, pues mira, para arriba, ya está, en primera. No, que decías que, por los secretillos de la profesión, que decías que tenías una noticia y otra, como es lógico, y yo tenía un pie en una sede y el otro pie en la otra. Mira, lo que te decía, en la última hora, el tramo es entre 3 y 4. Y 4 de la mañana se atascó, pero yo ya vi que faltaban 4 mesas y vi que eran 3 en Llaiza y una en San Bartolomé. Y además tengo que ir los whatsapps que dan la prueba de lo que te voy a contar. Entonces, estaba poniendo los votos que quedaban por sumar, hice una valoración porcentual por cómo estaba el desarrollo del escutinio en los dos municipios, y ya calculé que ganaba Coalición Canaria por un margen de unos 30 votos más o menos, faltando todavía esa hora de escutinio. Y además, mandé mensajes además a gabinetes de prensa y tal, y ya daba una buena a Coalición una hora antes que nadie. Sí, es que de hecho la propia presidenta salió a informar un poco de la situación poco antes del 100% de escrutinio. O sea, con lo cual, efectivamente, esos cálculos se hicieron con Martellanos. Una mesa en UGA fue la definitiva. A lo máximo que llegué yo, fue la definitiva porque se recontó la última. Sí, sí, por eso era la que decantó el… No, porque la gente dice, no, gracias a Gladys y tal. No, fue la definitiva que dio el cierre. Si llegan a contar esa de UGA la primera, la definitiva hubiese sido la de… Y digo yo que Osvaldo Betancourt ahora mismo, si compra la lotería, yo sé el número, la determinación que va a escogerse. 28, 5, 0… No, 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 la terminación, 69, porque fue la diferencia final. Pero eso es Osvaldo Betancourt y millones de personas más utilizan. Pero no, pero por otra cosa es notación, Jaime. Por lo que va a haber guayas, pero es de las primeras que se agota, eso y el 13. Bueno, pues Osvaldo Betancourt ya de por vida tiene 69 asignado. Los que compran lotería ya lo saben. Yo a lo sumo, a lo más que llegué en mis predicciones, cábalas, análisis, recuentos, porcentajes, Excel y demás, fue a decirle a la jefa de prensa de Coalición, digo, oye, mándame una foto por si acaso gana un palto. O sea, no, al revés, si gana un palto me mandarás una foto, me dijo, por supuesto, gracias. No, pues yo a esa misma persona fue a quien le mandé ese mensaje más grabado de vos. Bueno, en fin, Cabildo de Lanzarote, ya lo hemos dicho, fuerza política más votada y por tanto presidente electo, porque es así en el caso del Cabildo, 69 votos por décimas desde el punto de vista porcentual, superándolo ambos, los 14.000 votos que se dice pronto, es decir, la suma entre ambos, casi 29.000 votos y 69, de esos 69.000 le han hecho que este hombre de la derecha, es cuanto que está corto, que está ahora así. O sea, presidente electo del Cabildo de Lanzarote, y esto que es la Puente Canaletas, la Plaza España. A las 3, a las 4 de mañana, Maduro se levantó. No, eso es casi las 5 de la mañana. De todas formas, también hablabas de los votos, pero yo creo que para mí una de las notas tristes también de estas elecciones de nuevo, lo de la baja participación. Sí, sobre todo en Arrecife. Tenemos un gran problema, yo creo, y Arrecife tiene un gran problema, porque yo siempre digo lo mismo, quien participa en unas elecciones siempre tiene interés en mejorar su ciudad, en mejorar su pueblo. Si la gente en Arrecife no participa, es que no tienen interés en solucionar las pruebas de la situación. Habría que valorar todo el histórico desde finales del pasado siglo, desde los años 80 incluso, hasta la fecha. Y creo que es la participación más baja de siempre, en la temporada actual democrática, es que en Arrecife en particular no llegó al 42% de la participación. Es decir, de 10 personas, 6 se quedaron en su casa. Bueno, y Lanzarote en general también. El 50% sí, en grosso modo. De toda Canarias, pésimo. Oye, podemos poner otras imágenes, es que me he quedado con un chascarrillo político, vamos a ir comentando análisis riguroso con chascarrillos políticos, ya nos puedo hacer un poco en esta casa. Podemos ver otra vez las imágenes que acabamos de ver. Eso fue ya de madrugada, la llegada, porque Osvaldo Betancourt, y como había ido la noche, el recuento de votos ya se había ido, porque hubo un momento que parecía que se consolidaba la historia de Mario Dereo. Y ahí está viniendo entonces. Y ahí está viniendo, está llegando a la sede a las tantas de la madrugada, porque lo llamaron, que estaban los periodistas allí. Eufórico, evidentemente, no puede ser de otra manera. Fíjate que ya quedaba muy poca gente en la sede de coalición, porque la noche no estaba yendo demasiado bien para ellos. Eso lo ha cambiado todo, naturalmente, pero fíjate, ahora entra, fíjense en una chica que está a la derecha, ahí se aprecia, ¿ya la ven? Al fondo con gafas. Ah, sí, la del PP. ¿A la derecha? ¿No? Nieves Arrocha. Nieves Arrocha. Sí, no lo sabía que estaba tan implicada en el partido de coalición Canaria. Sí, bueno. Hay una chica de verde también, que es de coalición, ah, no, que es nuestra compañera. Paola iba de verde para que se le diferenciara bien, para qué. Bueno, sí, justamente, sí, yo imaginaba que era eso con lo que te habías quedado. Sí, bueno, ella misma me lo comentó anoche, cuando estábamos allí, que ya las elecciones, justamente, era el momento de ella ya salir y no esconderse en absoluto de que se ha integrado en coalición Canaria. O sea, el PP a coalición Canaria, bien. Bueno, sí, ahora... Evoluciones ideológicas. Total, va a ser casi lo mismo una vez que gobierne el cabildo y en García. Bueno, pero de todo eso ya, el año pasado dijimos lo mismo cuando terminaron, el año pasado, las anteriores elecciones. Visto lo visto, era un pacto cansado. No, pero aventurar que este es el pacto que va a salir. Ojo, porque ha habido adelanto electoral a nivel nacional y eso no es, Varadí, el que se quieran quitar unos, la presión de no gobernar con Vox y otros bildus y otros nacionalismos, porque el Partido Popular... Cierto es que además ha acogido con el paso cambiado a todo hijo de vecinos, eso está claro, porque además que tenemos convocatoria a menos de dos meses en vista. No es lo mismo esperar a diciembre que poder conformar pactos en 20 de julio. Bueno, pero vamos a ver, es que las mayorías suman. Sí, no, no, y la otra parte sumaban. Gobierno de Canarias... Sí, sumarse, claro. Aquí se salvarían las mayorías y... ¿Por qué ha ganado Osvaldo Betancourt o por qué no ha ganado María Dolores Corujo? Uf, es que así a vos de pronto en caliente es complicado, pero yo entiendo que... Ojo, que los dos han sumado mucho más votos que hace cuatro años. Sí, está bien, además, un cuatro mil votantes más potenciales, ojo, también, era presumible. Pero han subido. Sí, si no, porque el PSOE, por su parte, si miras al parlamento, gana. Si miras en el gobral de los ayuntamientos, obtiene una suma de votos por encima de coalición, además, con una notable diferencia. pero es verdad que en yaiza en yaiza en particular y en haría en particular esas formaciones que iban al margen de los grandes partidos se han significado luego con colisión jazz en yaiza y luego entiendo que también el compromiso por haría si va con diferente colisión a nivel municipal pero luego sí que estaba vinculada a la colisión a nivel de cabildo y eso no es una sola cosa sino muchos y esos votos han decidido porque crees tú que ha ganado osvaldo o ha perdido yo creo que más ha perdido la presidenta que ha ganado barrio primero ha estado cuatro años gobernando eso ya le da un rédito para tú tener una mochila para tu votante socialista y no y no socialista osvaldo betancourt hay que recordar que entró en la campaña electoral pues casi a trompicones en el último momento con un partido que tampoco gozaba de salud en montón de municipios recordemos haría recordemos yaiza en arrecife por lo que se ha visto también ha perdido y nombres propios que van acompañando entonces yo creo que ha sido más el debe del psoe de no saber convencer o movilizar a él no y yo creo que más que movilizar convencer también porque luego el cabildo que la podría haber hecho sí pero yo creo que no el psoe por ejemplo en arrecife aglutinado mucho voto de nueva canarias entiendo hasta el punto de lograr ya no accede ahora al nuevo plenario y sin embargo eso no se significaba en el cabildo eso es buena parte y luego también le ha perjudicado entiendo la delegación del voto de izquierda que de hecho además tú piensas a ver tres marcas drago lanzado te empiezan esas unidades y podemos tres formaciones que técnicamente más canarias son reunir son lo mismo entiendo vamos a ver con sus matices pero que que si se hubiesen y una suma vez los porcentajes de votos y ves el número y los visos para tener dos consejeros mínimos y en arrecife dos consejales seguro y ahora tú porque crees que ha pasado lo que ha pasado a ver el primero malo lo que ha pasado analizando básicamente lo primero yo creo que es un poco una victoria agridulce en ambos casos tanto el partido socialista como 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 de coalición canaria la victoria del partido socialista en el caso de los municipios pero agridulce me refiero por la parte de evidentemente del cabildo y al revés coalición canaria victoria agridulce evidentemente victoria en el cabildo pero agridulce por la parte de que han caído en casi todos los municipios situando tinajo porque por lo que ya conocemos y por parte de por qué ha ocurrido un hombre yo creo que no ha sido un problema de gestión yo ahí sí que no discrepo porque porque creo que la gestión sea se ha hecho las cosas se han hecho hemos visto cómo se ha tratado todo el asunto de la pandemia y a posteriori también pero ha sido yo creo creo es mi opinión insisto el tema de la campaña yo creo que ha sido una campaña y lo hemos comentado en las tertulias muy arriesgada el tema de bueno de lo del turismo de declarar la ciudad y la saturada lo de las viviendas vacacionales así una campaña muy arriesgada en la que no es que eso ya bueno cada quien tendrá sus reflexiones de que debe ser así o no ahora pero creo que no han conseguido que el mensaje cale no como realmente con el propósito que realmente ha faltado una cuestión tangible que puede que pudiese vender en el electorado en 15 días un proyecto ilusionante no algo ya consolidado y me explico por ejemplo ha jugado en su contra la residencia de mayores con todo el follón de la empresa que nos ha engañado que nos debe dos millones de euros al cabildo y que a ver cuándo sale y el buque de radioterapia se va a estrenar en el verano si hubiese estado en primavera hubiese ganado seguro si un proyecto tangible bueno porque no han conseguido quizás que llegue el mensaje tal cual como deberían otro día a las cuatro de mañana no pienso quedar no por favor yo tampoco es ayuntamientos a recife acaba de irse alfredo pendoza estará bañándose ya famara yo aquí muy a gusto con todos ustedes pero vamos a comparar y además vísperas de fiesta ya que mañana es fiesta a recife alfredo mendoza él llega a la conclusión que me parece que los electores han dado un mensaje en ese sentido de apostar por los hombres buenos entre comillas lo de hombres buenos porque todo el mundo es bueno alguien que no ha tenido mucha polémica eso el óscar no da en yaiza ni una palabra más alta que la otra ha sido perez en san bartolomé marcos peregat en teguise más brevemente pero muy educado pero villalba en el norte sus manchines josé juan cruz porque soy y tal pero es alguien esperaba yo no sea la entrada tampoco el burro delante ni de coña me esperaba que este hombre mendoza iba a sacar esos resultados en la recife la grada naciendo yo creo que pasa con lo mismo con lo de la con lo de la presidenta al cabildo astrid no ha sido capaz ha estado gobernando cuatro años ha puesto mucho interés también en renovar calle a hacer cuestiones que se han retrasado claro pero no tampoco ha conocido que tampoco ha sabido trasladar esa gestión que ha estado gobernando cuatro años evidentemente hay que quitar dos de la pandemia pero era la cara visible no era la carga visible de la política si la propia arcil lo ha hecho bueno cuando lo excesó en los cinco minutos de haber pactado por hd y estaba diciéndole mucho que lo echaba de menos y la buena persona que es claro y después sabe el pacto no ha funcionado el último con colisión canaria de hecho colisión canaria ha perdido concejales y el pp ha perdido concejales porque ellos mismos ha ganado tanto como se podía pero me refiero que entre ellos dos también han transmitido a los ciudadanos que aquello era una pelea de gallos continua entonces claro el vecino la mejor no ha visto tampoco y después la baja participación que mucha gente ha preferido quedarse en su casa que ir a votar de la derecha carlos alférez hace cuatro años concurrido pero eso la bandera colombiano en la lista de coalición canaria mi barrio coalición canaria esta vez está la lista del peso y barrio de hecho es el número 9 es el último cliente y por ejemplo en el caso de nueva canarias que también es una campaña también muy orientada también a buscar ese voto de personas que no han nacido en lanzarote y está claro que esa estrategia ni la del balde que tampoco le funcionó ni la del vídeo de los grandes y una cuestión que afectó mucho al pepe también entiendo los dos de box pero pero además yo creo que armando también ha estado cuatro años gobernando sí pero también hay que recordar eso pero gobernando en un tono menos bueno pero da igual pero has tenido el poder es decir ha sido el movimiento ciudadano aglutinador que parecía que se iba a comer en el mundo que se llama lanzarote en pie pues eso lo mismo lo que te decía esa división de la izquierda que se agosita siempre cada vez que llega un importante yo no sé si incluso está pagado entre comillas por algún otro partido porque chicos lo que han hecho en lanzarote al presentarse en yaiza tenían un concejal han ido por su cuenta lo han perdido en arrecife tenían tres bueno tenía una colección los han perdido si sumas tu lanzarote en pie unidas podemos trago y tendrían representación prácticamente en todos los municipios entonces yo creo que colisión canarias tiene que hacer un monumento para que pasemos la tinaja déjame escucharla no no a paula que no escucho yo tampoco en absoluto de hecho yo ya lo había comentado y lo he dicho aquí mismo yo pensaba que realmente que astrid iba a subir bastante considerablemente y que bueno que quizás coalición y esperaba quizás la situación entre coalición el psoe como quedó entre coalición y partido popular o sea pero por encima al partido y perdón si al partido popular por encima astrid pérez es decir en arrecife con lo cual bueno pues no no lo esperaba y lo que decías de ese mensaje que transmite un poco el electorado que ya está cansado de la confrontación y demás que no ha sido porque estas personas que haya que han ganado tipo pues como estamos hablando no el fredo mendoza oscar no hay demás no es que no hayan estado entre confrontación o que no lo haya no los hayan querido meter en confrontación porque han estado y bastante lo que pasa es que aún así han sabido manejar la situación de otra manera porque polémicas han estado metidos y muchos porque uno no quiere otro gran resultado de la noche favorecido al partido socialista pero hablo en global porque ahí se han se ha roto una hegemonía de 40 años nada más y nada menos la roto el psoe con respecto a los insularismos municipalismo nacionalismos es el es el hecho histórico a lo que me refiero por eso lo ponemos en portada no 40 años después del llamado pacto de las tuneras el partido socialista ha ganado las elecciones en tegui se ganó en 1983 a nuestra encabezada por juan alejandro delgado cejudo un saludo desde aquí que siempre siempre nos ve a ti te ve más que a mí a todos a todos y enseguida hubo una cosa un pacto ya se llamó el pacto de las tuneras alguien que iba a la lista del partido socialista prefirió votar a los independientes de teguise un tráfuga dimas martínez uno de los primeros tráfugas efectivamente de la historia de la política durante el primero lanzarote todo cierto y verdad es que ahí empezó la historia de timas martín del pil y luego también en buena medida coalición canaria porque muchos son herederos de aquella herederos aunque sean digamos siempre sentimentales emocionales este año se cumplían se cumplen de hecho 40 años del pacto de las tuneras simbólico el psoe ha dado el sorpaso se ha convertido en la primera fuerza cerramos un paréntesis 40 años después eso es otra cosa es quien vaya a gobernar haciendo repaso peso de 8 colisión 7 pp 3 con lo cual colección y pp nos suman porque le faltaría un consejal no ganarías uno el partido de teguise 1 y box 1 que no creo que conviene con otros con lo cual 10 10 puede hacer siempre que de un acuerdo peso en una gran parte de isa por una parte que o bien coalición pp y el partido de te dice se suma a esta colisión pero recuerdo que jonás álvarez dijo en su día que con el pp no quería saber nada dijo con lo con lo cual estamos 10 a ver y también puede dar un pacto pp pero 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 que de aquí al 17 de junio aquí sí que vamos a tener un puzzle que podemos todos los días tirar las piezas y montarlo de modo diferente muy bien el hecho concreto olvidémonos de quien va a gobernar que no va a gobernar que los pactos de la la segunda temporada de esta serie estamos en la primera temporada en quien ganó anoche las elecciones voy a cambiar el sentido lo de teguise enteraste de lo que pasó no si algo 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 me llegó a yo me llegó no a ver yo creo que conjuntamente con el tema de arrecife esto era otra de las grandes esperanzas y otra de las grandes alegrías de la noche en el partido socialista es una espinita que se quitan de encima y evidentemente pues fue otra de las grandes noticias de la noche en el peso y así lo dijo la propia maría dolores corujo también después en las declaraciones y así lo dijo marcos vergaz yo creo que también volvemos a lo mismo de antes no yo creo que ha sido gracias vamos a dejar a un lado si la parte de coalición canaria pero yo creo que ha sido gracias a lo que comentamos antes también de la tranquilidad de la comunicación de cómo han sabido llevar esa oposición creo que ha sido bastante constructiva han informado en todo momento han sabido lo que decíamos de trasladar el mensaje han sabido informar en todo momento el tema de las de las mociones de las propuestas que llevaban al ayuntamiento se ha visto en fin creo que eso es algo que les ha ayudado también como decíamos en el caso de alfredo mendoza creo que eso es algo que les ha ayudado también yo como diría josé ramón serían seis de uno y media docena de otro o en este caso docena y media de uno y tres seis es de otro porque a mi juicio son tres factores uno efectivamente una buena política de marcos vergaz y un equipo que ha trabajado muchísimo una oposición honesta clara educada beligerante pero educada etcétera etcétera propositiva 2 la marcha de osvaldo betancourt 3 que olivia duque no ha dado la talla electoral en ese sentido no de amortiguar la posible fuga de votos ponen podríamos añadir una cuarta que es el desgaste natural de muchísimo tiempo de gobierno y hay quizás también añadir el asunto de que nombres propios de la lista de colisión y también yo creo que la transición se tenía que haber hecho de otra forma en teguice recordemos que el alcalde hasta el último momento casi no sabía si se parecía que se despedía no más que decir oye te dejo los papeles entonces yo creo que a olivia le ha costado meterse en el papel de candidata que no le dieron la oportunidad yo creo en el último yo creo que siempre es bueno haber hecho eso no independientemente a lo mejor si hubiese sido una candidata perfecta no lo hubiese necesitado pero yo creo que colegio colegio más mató a su candidato de la natural que la tony y después volver otra vez a lo mismo a entender era el candidato que tenía más cartel era un hombre bueno lo que tú decías en ese perfil a mí que me perdone pero tiene menos personalidad política bueno que un palillo de dientes vale pero pero no me va carisma en cuanto hagan vale esta fuerza uno me parece un hombre anticanos un hombre bueno y olivia duque sin embargo entró en polémicas que yo creo que que te iba a decir en la graciosa por cierto ganó el partido socialista esto ojo a este dato como diría el clásico porque es extremo y por cierto marcos vergas los subrayó porque es que claro eso sí que eso sí que yo creo que viviendo la foto que vimos en colisión canaria en colisión canaria en la graciosa tienen a alicia alicia y a nieves arrocha y a nieves arrocha es decir estamos hablando de que en principio son dos y el peso y no tiene una cara visible por decirlo de alguna forma en la graciosa de los que viven a nadie entonces claro eso también es un palo entre comillas para los que están gobernando en la graciosa que tienen que cambiar esa porque la gente graciosa está muy mosqueada y cansada entonces yo creo que eso también para la gente de la graciosa para los políticos en yaiza las espadas estaban en esa guerra contra oscarnoda de repente algunos de sus compañeros habían descubierto lo muy mala persona que era desde el punto de vista político ya me montó partidos apareció gladis acuña por ahí lo vamos a barrer no sé cuánto pum pum pam pam he callado como esto de mayoría absoluta mayoría absoluta su primera mayoría absoluta en yaiza para oscarnoda ahí sí que yo tengo que decir que mi pálpito no sé si mayoría absoluta pero yo creo que yo creía que no iba a ganar sin ningún tipo de problema ya lo dije hace como tres meses que iba a ganar de calle y porque porque no está ya son palabras porque lo que tú apuntas el hombre el hecho de ser un hombre que no invita a los conflictos y luego aquí sí que tiene elementos solo con el pabellón ese deporte es que sí que tiene elementos para vender tangible y es que ese pabellón es una barbaridad y eso que no puede rentabilizarlo todavía al 100% porque la gente lo ve pero no lo usa cuando empieza a usarlo y sea realmente operativo con una mediana calidad bueno ojalá si quiere va a ser como las cosas como son la gestión en yaiza se ha vendido muy bien con economía sana del ayuntamiento se conoce y se sabe quién saneó ese ayuntamiento desde el principio se ha vendido bien eso ha calado bien el mensaje yo he de decir que sí que sabía que bueno que sí que iba que iba a ganar pero sí que llegué a tener en algún momento y creo que te lo comenté mis dudas en torno a si había se había encajado bien el mensaje de que oscarnoda además yo se lo pregunté en una entrevista porque tenía esa duda si se había encajado bien esa alianza con nueva canarias y esa candidatura al cabildo de lanzalote metió dos en el cabildo exactamente yo he de por eso digo que he de decir reconocer y además te lo comenté contigo y se lo pregunté a él en una entrevista que yo tenía mis dudas de si había encajado bien la gente ese mensaje pero bueno que hoy hay un factor importante el votante de up y digamos que puede ser de corte centro izquierda aparte de ser municipalista y aquí el peso es a jugado a favor de up y porque ha tenido una campaña muy de tono bajo bueno de tanto no bajo que subimos que carne se presentaba claro madalupe cuando vimos las papeles están los resultados al cabildo también y eso pues justo eso es el peso de la palabra que el cabildo igual de ese sentido que se había aflojeado muchísimo siempre lo primero la división de coalición canarias también se ha notado y después claro el votante de up y tenía opción o votar a a la marca o votar una falsificación que sería última hora que era ya lo que está claro que se está forjando un líder insular que es óscar no da lo que pasa que ha ido a caer en un barrio que es nueva canarias que veremos a ver qué recorrido tiene sobre todo después el parlamento al final de los resultados hoy se han identificado y ganan eso el líder del parlamento porque cuando hace cuatro años le dijeron que era un caqueta por ir en la lista de gran canaria voy a la insula en la circunscripción regional fíjate que estoy recordando la última entrevista creo que fue con román y estábamos aquí y demás y hablando bueno pues lo típico no de cuántos crees y tal cuántos meses no sé qué y yo no era el que estaba ahí ahí no que decían lo de román lo de román lo daban por hecho yo ahora mismo el mayor que lleva en el parlamento de canarias durante años 99 casi casi miró es como bueno san bartolomé otro triunfo incontestable del partido socialista otra de las cosas no vamos a descubrir nada que se veía venir un triunfo de isidro pérez de cuánto demanda de menos de tal no lo sé pero que iba a ganar este hombre eso estaba claro el partido socialista ha hecho una muy buena labor en san bartolomé sobre todo desde el punto de vista social hay que tener hay que tener cuajo 90 y pico hay cinco de baja y en esta foto bueno iba a haber hecho una muy buena labor estaba el aspecto también sentimental de la tragedia de alexis se tejera su labor inconclusa le han dicho a este hombre terminará tú porque además no se ha desviado ni un milímetro de los propósitos del equipo de tejera blanco y embotellas y además aparte yo creo que es un ayuntamiento en el que ha avalado la gestión como bien dice incluso partidos contrarios a todo el rato con el tema social como bien dice el centro de respiro familiar es algo que quieren copiar absolutamente todos los partidos políticos todos los ayuntamientos y el tema de las ayudas también que nos olvidamos muchas veces de las ayudas a los estudiantes que es otro reflejo y que también evidentemente quieren copiar todo eso lo cual oposición ninguna oposición y volviendo a lo de antes también pues persona tranquila alejada de la conflicta ha tenido de adversarios así de cierto aporte porque es que tuve vale con mi respeto bueno porque vamos es que es una persona que elevado conocimiento en el municipio era muy corto eso me sorprendió mucho porque siendo una persona vinculada desde hace muchos años al equipo deportivo al club de fútbol y ahora mismo está en la ola porque ha subido a tercera división pero sin embargo lo que tú estás hablando de eso el pp también a lo mejor ha podido pagar asesor de equipo de aparición asesor en el ayuntamiento de arrecife candidato al partido y ha perdido jacobo medida asesor en eso pero bueno ha perdido ha perdido también el pp mantiene los cuatro consejeros con dos mil votos más que no sé sí pero 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 ellos aspiraban a 6 7 jacobo firmaba 5 y 6 6 he considerado un buen triunfo juan juan monzón en yaiza igual es decir claro si así que aspiraba a 3 o 4 y el vecino si el vecino de un pueblo ves que tú quieres luchar por un pueblo pero te ve en el ayuntamiento de arrecife de asesor y que me tienes el último mes a recorrer el pueblo y eso es cierto que los vecinos asumen y eso lo interioriza es verdad bueno la madre de otro cordero me ha cambiado por de los aquí en estas elecciones haría haría era un melón que tú dices tú a lo vamos a abrir ya ver qué pasa en área en te haría es dulce de repente en el melón sale un pollito yo que se han abierto el melón y ha ganado este hombre por un voto pero escucha en área me falta saber tú te acuerdas de enredo sí claro y la canción la música y la musiquita y te acuerdas de abenzón no si pues bien gobernará con quién pues esa es la siguiente temporada bueno ya tiene eso porque aquí puede darse un pacto peso con compromiso un pacto de peso con la pmh un pacto de compromiso con la pmh y lo que es seguro es que los otros dos en principio parece conmigo pero mira es que están descojonados perdón por la expresión porque han ganado por un voto y es así ya vienen vienen de esa segunda fuerza política y de que coalición canaria que entró con cinco hace cuatro años ha quedado uno se proyecta con eso se ha hecho un harakiri brutal y ahí estaban que de los 54 la ha cogido sujetan el cubata es como si fuera el mismo partido porque el compromiso por haría y coalición compromiso importante compromiso luego al cabildo ha votado ahora este compromiso son los iguales ahora la haría la única opción que yo creo que tiene ahora porque yo creo que es la única que podría y yo creo que le podría interesar al votar al ciudadano de haría es un pacto entre el peso y compromiso por haría porque está claro que la pmh le han dado la espalda ha obtenido los mismos tres han estado gobernando dos años y eso ha sorprendido bastante coalición canaria también han dado la espalda y yo creo que han castigado esa salida del gobierno y esa ruptura del pacto y hacha será así que desde el primer momento ha dicho pero es un rote técnico y que no me lo sacan de los dos años y dos años para gobernar 22 22 serían los suyos digamos no es que yo creo que no lo sé yo sí con la experiencia que han tenido de 22 van a acceder a sí pero es el que empieza de momento ya tiene dos años asegurados y fíjate cómo tenemos el mandato de aquí al 25 cuando llegue al 25 a ver quién está cómo está y si no hay puñales ya por ahí así está súper abierto es verdad yo voy a decir que yo apostaba incluso por un triple empate o sea es decirlo o sea que estaba todo tan 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 igualado de los poquitos oye que son eso muy poca gente lo esperaba de hecho la primera pero mira es una verdadera la primera vez además y seguramente porque es una persona que conocida en el municipio tienes tienes bueno nos queda tías tías tirajo de los dos grandes veteranos de la política canda a la talla su machín combustible no sé ni sexta mayor absoluta y encima mejorando dos concejales que la quita uno al movimiento renovador y la quita otro al partido socialista para él ha sacado el 62 por ciento de los votos es decir de las 10 de 10 personas que no votar yo creo que debe ser el 6 por ciento tiene que hacer un homenaje le ha sacado al psoe si esos votos han ido al cabildo 1500 votos seguro seguro claro es decir 1500 por los campos es muy fiel y no iba a decir que a mí me sorprendió personalmente que cuando fuimos a la sede precisamente bueno para acoger a todos no pero especialmente a quien había ganado como hicimos en el caso del partido socialista los municipios y no estaba estaba celebrándolo pero en tinajo claro y él está diciendo que vengan aquí es como es muy singular es pintoresco lo puedes decir lo tuviera pero por lo sabes que es una persona que la puedes siempre te va de cara a lo bueno y para lo malo y luego tinajo es un municipio con seis mil almas que votan potencialmente y que no se equivocan pero y volvemos a lo mismo de antes vamos quedando menos tontos lo mismo de siempre es una persona que establece diálogo que no ha tenido ningún problema en decir pues oye yo no voy a estar a meterme en enfrentamientos que no tienen sentido alguno porque me han ayudado con esto en determinadas ocasiones con la oposición con lo cual oye pues yo creo que eso también así ha jugado su favor y cerramos el análisis sentidas pero para terminar los antonio morales que además parecía que había pactado con nueva canarias que le iba a dar impulso ha perdido yo creo que antonio morales un debería ya también replantearse ha estado dos años intentando y al final lo que ha hecho es que todavía le ha aumentado a la mayoría absoluta yo creo que a veces yo creo que los partidos también tienen que replantearse y dar un paso atrás no es decir oye mi situación ha pasado él dijo aquí en su momento que tiene su vida su trabajo y que en cualquier caso no es un buen momento para recuperar su vida y por último en en tías otro veterano de la política jose juan cruz ha estado a muy poquitos votos de obtener faltando el mayo por ciento de por ciento estaba con los dos mayor y absoluta le falta uno que no tendrá ningún problema en pactar con unidas si podemos con nicolás saber a que es el único representante de ese partido en toda la ento de lanzarote tremendo lo de unidas si podemos fin ellos sabrán que cuál es su estrategia y quién ha sido su estratega pero por menos de eso hay gente en el paro que ha caído el pp también en bajos días ha bajado 2 la ausencia de pancho pero no no ha tomado estamos hablando de la transición ahí también no ha tomado un pesado en la campaña y de hecho nación ante una carajera interna y quien haya mandado la campaña ha sido kiko y comparencia es una gran persona pero no ha sabido acabar de yo creo que ahí ha sido quizás el discurso mi opinión y lo dije en su momento pero en todos los aspectos que los discursos radicales yo creo que no venden y ahí era todo mal todo mal todo mal todo mal nos ha hecho nada 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 y creo que ese discurso ya no vende o sea hay que ser pues en fin habrá habido ustedes cada uno de ustedes tendrá también su propio análisis habrá gente que habrá echado un poquito de menos algo o un poquito de más algo de todo lo que aquí se ha dicho no dejamos de ser cuatro personas que anoche asistimos a como ustedes al recuento electoral y tenemos nuestra propia opinión y lo que hemos llamado plasmado encima de la mesa sólo queda ya una pregunta que hacer bueno la segunda temporada de lo que de hoy es la de los pactos no se la pierdan que viene entretenida aquí termina la primera temporada resultados pero la segunda temporada que la de los pactos promete ser apasionante o no ya veremos puede tener un argumento previsible o puede tener giros argumentales de esos que tanto nos gustan en la serie de momento hoy ya lo del adelanto de las elecciones generales ya ha sido ya pone otras propuestas sobre la mesa claro de lo de la constitución de los ayuntamientos 17 de junio 12 de la mañana en todos los municipios el cabildo y el cabildo la presidencia de la potestad de convocar el pleno actual presidente todavía es la que decide tiene creo que tiene 30 días para convocar como puedas hacerlo tiene que ser antes del 28 de junio en teoría y en esa fecha luego una vez que siempre se hace nombra de los ayuntamientos normalmente es normal para saber si el nombre de la presidencia de mendoza ya ha dicho porque lo ha dicho aquí hace un momentito que asume la responsabilidad de intentar conformar gobierno en al recién que se va a sentar con todos y que se va a estar con todos hasta cuando junio hernández venga la última pregunta que cabe hacerse ya antes de terminar es mañana sería de canarias cuántas horas seguidas pensamos dormir el que trabaja como un servidor pocas tú trabajas otra vez en el parque en el parque viejo justo y además al que llegue los sabandeños viene esta noche perfecto la primera ni la última es que vendrán pueden actuar perfectamente sin mí seguramente tú no se está viendo el baño infamado yo estoy viendo mi cama yo estoy viendo la gama con lo cual así de reloj que dejar los teléfonos también encendidos seguro a ver si con la guardia así pero me refiero que acaso lo que me sorprende es que no tenemos conocimiento de noticias de impugnación de mesas que yo no estaba con la guasa de si va impugnante esta mesa hoy seguro el voto por correo el voto porque antes o después o como a la mesa pero ya está contabilizados ya terminamos mañana no venimos pero el miércoles y si no cambia la agenda viene sus o machín uno de los grandes triunfadores de el siglo también con el pala buen día de canarias buen día de canarias miércoles buen día de canarias también a todos ustedes inflen se deshancoche todo lo que puedan también con eso no